Bueno muchachos, hoy salimos con línea de tres. Deportes, invitados y actualidad general. Vos te encargas de distribuir, vos de la contención en el centro y vos del marcaje. Tratemos de dialogar entre nosotros. Hagamos participar a los oyentes. Tenemos una hora todos los miércoles de 19 a 20 por Radio Punto AM 1400. ¡Dale! Ya comienza Línea de Tres. Conducido por Mauricio Skalowski, Alan Kilsi, Uriel Birman y Guido Feinstein. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Línea de Tres una vez más y como siempre a las 19. Casi 0-0 te diría, pero estamos ahí nomás. 19 de esta noche fría y húmeda, todo a la vez en la Ciudad de Buenos Aires. También lluvia, así que bueno, hay de todo. Para todos los que les gustan los climas distintos, bueno, este sería perfecto. Señoras y señores, hay mucho por hablar. La eliminación de Boca de ayer ante Corinthians. El partido que recién terminó en Argentinos con la transmisión oficial de Radio Punto. Y lo que se viene, Colón Talleres, River, que se juega a la clasificación, está complicado. Contra Vélez, que en la ida ganó 1-0. Hay mucho, mucho por hablar, por supuesto, de toda la teoría del país y del mundo. Y un tema, aparte que da para hablar con pochoclos en la mano. Así que, prendete a Línea de Tres hasta las 20. Acá por Radio Punto no siguen en nuestras redes sociales. Instagram, Línea de Tres, punto radio. Fanpage, Línea de Tres en radio. Mi nombre es Mauricio Skalowski, Alan Kilsi. ¿Cómo estás? Mauri, Uri, muy buenas tardes y noches para ustedes. ¿Cómo andan? La verdad, partido impresionante que ganó Defensa y Justicia. Partido increíble que se le escapó ayer a Boca. Y partidazo que vamos a tener en un ratito. Porque son dos partidazos. El primero en Santa Fe, Colón recibe a Talleres. En la ida empataron 1-1. Y se juegan mucho los dos técnicos. El presidente de Talleres, Fassi, dijo que iban a mantener al técnico. Aunque quedar eliminado. Hay que ver si eso pasa. Y se dice que Julio César Falcini estaría jugando su último partido en el banco de Colón de Santa Fe. Salga como salga. Por el otro lado, un ratito más tarde, juega River. Juega el equipo del Munico Gallardo que en Liniers se comió una linda paliza. Porque en el planteo táctico fue muy superior el equipo de Liniers. En el resultado, no. Se llevó el resultado por la mínima. Pero bueno, el equipo del Munico quiere dar vuelta a la llave. Como lo hizo en varias oportunidades. Desde las 21 a 30 en el Monumental. Tenemos un partidazo. Correcto. Muy bien. Uriel Milmo, buenas tardes también. Mauri, querido Alan, como ustedes dicen, mucha Copa Libertadores, mucha Copa Sudamericana. Ayer el que cayó fue Unión de Santa Fe. Perdió 2 a 1 frente a Nacional y quedó eliminado. El que clasificó a los cuartos de final es el equipo uruguayo. Hoy ya lo dijeron. El que juega también es el campeón. El bicampeón, Mauri. El bicampeón se llama Palmeiras. Que juega desde las 19.15 en minutos más en San Pablo. Frente a Sarro Porteño en la ida. Ganó Palmeiras 3 a 0 frente al equipo paraguayo. Y el otro que juega es el finalista de la última edición. Flamengo. Que ganó en la ida 1 a 0 a Deportivo Tolima. Y esta vez juega en el Maracaná. Juega en Río de Janeiro. Porque de las 21 a 30 Flamengo va a recibir a Deportivo Tolima. Así que noche de Copa. Noche de Copa Sudamericana. Y mañana juega Estudiantes. Ojo que mañana 21 a 30 frente a Fortaleza. Juega León en La Plata. Muy bien. Bien completito este fixture entonces para ir empezando con justamente la redundancia del fixture de esta semana que se viene. Muy coopera con mucho fútbol. Pero bueno. Vamos a analizar un poquito lo que ha pasado ayer con el equipo de Batagria. Que se fue golpeado por penales. Después de 2 a 0. En la ida y en la vuelta. No le encontró la vuelta al equipo Seneise. Bueno. Tu palabra Kilsi. Sí, porque al equipo de Bataglia le costó. Se notó que el planteo del Corinthians lo sorprendió a Boca. Lo sorprendió. Porque Boca en la ida había jugado bien. Había intentado ser protagonista. Boca fue por momentos superior en Brasil. Bueno, Rossi había atajado un penal. Y en la vuelta. Cuando todo paría y decía encaminarse a la primera media hora de juego. Penal para Boca. Benedetto le pega el palo. Y ahí como que el planteo se transformó. Porque Boca seguía monopolizando el partido. Pero no era profundo. O sea, en la última línea se le complicaba el juego. Villa y Fabra. Esa combinación letal que tiene Boca. No estuvo efectiva. El Changuito Ceballos. Que es impresionante lo que juega el Changuito. En el segundo tiempo Boca no lo usó. No lo usó el Chango Ceballos. Lo sacó incluso. Lo sacó. El primer cambio, como siempre, Ramírez. Que ahí paga la comisión. El Consejo de Fútbol paga. ¿Por qué paga? Por venderle al Toto Salvio. Por dejarlo ir. Porque claramente que si estaba el Toto Salvio. Y el Toto Salvio patea un penal. El Toto Salvio definió las últimas dos series de penales. El último penal en los 90 minutos antes del Coninthians. Lo pateó el Toto Salvio. Con Talleres. El quinto penal fue el Toto Salvio que le dio la Copa Argentina. Vos decís exactamente para los penales. No es que en el juego. No, no, no. No, claramente que el Toto iba a entrar por el Chango. Y ahí tal vez... A ver, el Toto Salvio recuperado de la lesión es un jugador top ten del fútbol argentino. Hay muy pocos jugadores que desequilibren como el Toto Salvio. En el mano a mano te puede cambiar el partido. Es un jugador que puede cambiar el partido. Y la verdad que hoy Boca lo extraña. Porque hoy Boca lo extraña porque Bataglia no hizo cambios. Aunque para mí Boca monopolizó el partido. Falló en el último tercio, falto. Porque sí, atacaba por las bandas. Pero le faltaba esa chispita. Tal vez Romero no estaba fino. Que iban al vacío. Sacan al Chango Ceballos. Ponen a Ramírez. Y tal vez ese 4-3-3 explosivo que tiene Boca con Romero baja la intensidad. Porque seguía planteando un 4-3-3. Aunque se había sumado un volante. Entonces fue medio raro. Y tal vez vos querés ganar el partido. Y tenés a un chabón en el banco que mide un metro noventa. Y no lo ponés. Y decís, ¿qué pasa? Tirás tantos centros y no pones al 9 que mide un metro noventa. No te digo que saques a Benedetto. Pero Corinthians en todo el partido no pateó al arco. No, desastre. Vázquez. Faltó Vázquez. Se puede reprochar eso. Por ahí Bataglia. El no poner a ese delantero. Que es desequilibrante en los últimos tiempos de Boca Juniors. Benedetto tuvo la peor noche de su carrera seguramente. Al errar dos penales claves que eran la clasificación. Vino a Boca. Volvió a Boca a ganar la Copa Libertadores. Nada más que por eso. Porque campeonato ya tiene. Y es ídolo. Antes del penal erra una clarísima. Mano a mano. Gran jugada de Ceballos. Que encima Ceballos fue el primer cambio. Y único cambio. Eso es lo que me extraña. Eso es lo que vos dijiste. O sea, Boca buscando la clasificación. Bataglia hace un solo cambio. No digo que para mí Boca no jugó mal. No planteó mal el partido. Pero vos estás tirando muchos centros al área. Y Benedetto es un gran 9. Pero no es un 9 de área. O sea, que vos digas. Te liquida. O sea, sí te liquida en el área. Pero tal vez necesitabas uno que te cabecee más. ¿Entendés? Tipo acompañando a Benedetto. Una ayuda más. En un momento. Ojalá izquierdo se fue al área a jugar. Sí, porque eran todos centros de Villa. Eran algún centro de Fabra. Pero la verdad es que Boca no tuvo soluciones al planteo mezquino y amarrete. Pero la verdad que muy bueno de Corinthians. Pero le sirvió. Yendo al otro plano. Arriba le juegan igual. Y le sirve al otro equipo. Claramente le sirve. Y a eso se tienen que tener Boca. Igual Corinthians gana así una de 10, digamos así. Le salió y ganó. Pero yo te digo que en general en un partido normal de estas características. El que hubiese ganado es Boca Juniors. Fue al suicidio Corinthians para mí haciendo eso. Porque vos sabés que en los penales Boca tiene a Rossi en el arco. Pero no le... Porque tiene a Rossi. O sea, atajó dos. Pero hay dos que le pasaron a esto. Sí, atajó dos y rozó dos. Exacto. Y Boca estuvo a punto de clasificarse. Si Benedetto no erra el último penal, Boca estaba arriba. Boca estaba 4 a 3 arriba con un penal más. O sea, ahí liquidaba la serie. Si Benedetto metía, lo liquidaba. Pasaba. Pasaba a Boca. Y la tiró a la segunda bandeja. La tiró a la segunda bandeja. Pateó muy mal, pero muy mal. Hay que pegar a la segunda bandeja. Hay que pegar a la segunda bandeja. Y hay que dejar de agrandar a los equipos brasileros. ¿Por qué te lo digo? Y porque, oye, acá el Corinthians vino a hacer tiempo. Yo nunca vi tantos jugadores tirados en el piso como en el primero y en el segundo tiempo de acá, de la bombonera. Sí. Equipo mezquino, amarrete. Parecía un equipo chico. Y por ahí es el equipo con Flamengo que más gente tiene en Brasil. O sea, un gigante es Corinthians. Vos vas por las calles de San Pablo y lo único que ves son camisetas del Timao. Bueno, sin embargo, ayer vino a refugiarse a la bombonera. A pedir la hora y a llegar a los penales. Y lo logró. Y lamentablemente, o sea, por Boca, que es un equipo argentino, no pudo clasificar. Ahora cuesta a veces dar el título de que Boca queda fuera en octavos del final de la Copa Libertadores. La segunda vez consecutiva. Esa mística, Zenay se fue hace bastante. Y nos hace recordar a los viejos, viejos tiempos, donde sí, jugaba, ganaba, gustaba, goleaba, hacía de todo. De todos los colores. Y ahora seguimos, yo sigo esperando a ese Boca que veíamos antes, ¿no? Porque tiene material. No es que porque se te fue salvio no podés hacer nada. No, Boca tiene muy buen material de 11 jugadores. Eso es lo que yo digo. A ver, Boca ya tiene un 11 de memoria. Perfecto. Pero vos necesitás un recambio. Vos necesitás reforzarte, quieras o no. Necesitás. ¿Me entendés? ¿Ese es el terror de la boca, decís? Refuerzo de jerarquía. 16 años sin ganar la Copa. ¿Por qué Vidal fue al Flamengo y no fue a Boca? Ese es un golpazo. La semana pasada estábamos hablando que ya tenía un piecito ahí nomás de la bombonera. Por la plata. ¿Por qué lo duermen siempre a Boca? ¿Por qué lo duermen a Boca? Y no le falta a Boca. ¿Por qué lo duermen a Boca? Pero el Flamengo paga más. Y por qué, vamos a otro caso. ¿Por qué el Toto Salvio se fue? No se fue por la plata. Llegó tarde la oferta. Porque México paga más. Pero llegó tarde la oferta. Pero no se salió a México. Llegó tarde, lo dijo el jugador. Tercera categoría. Se acordaron tarde de renovarme. Ese es el problema que está teniendo Boca. Entonces es del Consejo el problema. Para mí, gran parte de la eliminación es del Consejo de Fútbol. Porque vos me decís, los jugadores... Yo a los jugadores no les reprocho nada. Los jugadores jugaron bien. Y de Bataglia... Y a Bataglia tampoco les reprocho nada. Porque si hace dos semanas yo decía que Boca era el mejor equipo del fútbol argentino, hoy te lo mantengo. Hoy Boca fue muy superior al Flamengo. Ah, al Corinthians. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tenemos que olvidarnos que un equipo va en toda... Un equipo hay que formarlo. ¿Me entendés? Hoy Boca tiene una idea de juego. Boca tiene una idea de juego. Porque juega... Tiene peligro que tal vez busca la velocidad de Villa, la velocidad del Chango Ceballos. Juega mucho en el medio campo el equilibrio es Paul Fernández. A la hora del primer toque la tiene Varela. Y los pelotazos de larga distancia lo juega Romero. Defensivamente, está bien. Rojo y Gerdos hace mucho tiempo. Se dice que es una dupla central muy buena. Había bajado el nivel, pero creo que en esta serie no le hicieron goles a Boca. El tema es que a Boca le está costando el gol. ¿Viste cuando no te entra la pelota? Bueno. Cuando tus delanteros no están derechos. Exacto. En los últimos choques de Copa Libertadores, creo que en los últimos seis partidos de Copa Libertadores, ¿puede ser o que Boca no convirtió? No, no puede ser. La fase de grupos. Si no, no hubiese estado acá. La fase de grupos contra... No convirtió contra el Corinthians en ninguno de los dos partidos. Correcto. Contra el Corinthians, en Brasil perdió 1-0. 2-0. 2-0 y en Argentina empató sin goles. 0-0. Ahí ya tenés 4. Sí, pero le ganó a Tolima. Con Deportivo Cali le ganó 1-0, ¿no? O empató 0-0. Tardía ya 2-0 y acá ganó. Tardía 2-0. Entonces, esa era la estadística. De los ocho partidos que jugó Boca, en seis no convirtió. Es una estadística fuerte. Es una estadística fuerte. Preocupante. Para Boca Juniors. Es una estadística fuerte. Y lo que significa. Está bien. Sí, estuvieron varios jugadores suspendidos. Todo lo que vos quieras. Pero hay un... Yo creo que hay algo que está fallando. ¿Por qué hay algo que está fallando? Y porque lo de Pavón, lo del Toto Salvio, lo de los refuerzos que les cuesta a Boca que traer refuerzos. Si no, el mercado de pases anterior fue muy bueno de Boca. Fue muy bueno porque trajo a Paul Fernández, un grandísimo jugador. Trajo a Darío Benedetto. Creo que... Ahora, en marzo. Sí. Y... ¿Cómo se llama? Y... Y está el Romero. Que recuperó un poco el nivel. Pero... Pero Boca necesita más. Boca es Boca. Y lo que pasa es que 16 años sin ganar la Copa Libertadores, todo lo que eso conlleva... Boca ya se ha perdido el año. Parecería que la presión con la que iban a patear los futbolistas los penales no era la misma que fue con Racing hace un mes. Con Racing hace un mes en la cancha de Lanús, los jugadores iban más tranquilos a patear los penales. Los jugadores en el día de ayer, con lo que significa la Copa Libertadores y la presión que le imponen sus hinchas a esos futbolistas, era... ¿Ellos les pesó? ¿Les pesó? A los jugadores de Boca les pesó ir a patear esos penales. O Racing les pesó la camiseta. Yo creo que hay varios jugadores que no. El Kaliger 2... Para mí hay claves que no, que se demostraron en cómo patearon. El Pío de Varela me sorprendió. No, una frialdad para patear el penal que quemaba. Ese penal quemaba. ¿Pero Villa? Pero eso es lo que yo me pregunto. Ya varias veces Villa erró penales en Boca. No es la primera vez. ¿Ramírez? Ramírez no tendría que haber pateado. Se sabía que lo iba a rar. Ya cuando se paró... Ahí tenés el problema. La cuestión es, vos estás diciendo si hay algunos que es sabido que con los ojos cerrados tienen la camiseta puesta de Boca. Pero el problema son los otros. Pero fíjate, a Víncula ni siquiera se paró a patear. Porque ya había sufrido lo que pasó con Perú. Claro. Hay jugadores que... Yo... A ver, yo no voy contra Benedetto, no voy contra los jugadores. Para mí es otro planteo. Yo no le pude ir contra el 9 de que le dio tantas alegrías a Boca porque yo creo que Benedetto está... Hoy, pegarle hoy a Benedetto es una locura. Porque... Es pegarle a un tipo que está en el piso. Sí, y en dos días, en dos días, es el mejor 9 del fútbol argentino. Es un 9 de excelente calidad que hoy no está pasando el mejor presente. No, y ayer pasó seguramente la peor noche de su carrera. Errar dos penales. Uno de ellos, mandar la segunda bandeja de la bombonera. Que no es baja la segunda bandeja. Después, errar así. El sueño de todo hincha de Boca es ganar la Copa Libertadores. Y ante el partido más importante del año, tener eso... Aparte, contra un rival como es Corinthians históricamente. Importante. Contra Boca. Si nos fijamos en el historial, digo, ¿no? Sí, Corinthians siempre lo elimina a Boca. Siempre le gana. Ese Boca, ese Boca Corinthians que yo digo que va en la estadística en la cabeza de todo futurero son partidos picantísimos en los que está bien. Boca o Corinthians puede eliminar uno a otro, pero son partidos muy claves y Boca no... siento que no lo pudo resolver. Te voy a decir algo. No sé si ayer o antes de ayer se cumplieron 10 años de la final que Corinthians le gana a Boca en el 2012. La final de la Copa Libertadores. Esta vez no se pudo. Allá en Brasil. Con Casio al arco. Con Casio, el único sobreviviente de esa noche de San Pablo en el que el Timao se consagra campeón de la Libertadores. Ahora viendo, igualmente, si repasamos lo anterior que bien lo nombrabas en la fase de grupos, no le fue muy bien tampoco si vamos a lo que es resultados. ¿Pasó primero? Pasó primero, sí, sí, pasó. Obvio, pasó primero. Con suerte, sí, pero pasó primero. Pasó por la puerta de atrás, vamos a ser sinceros. Pasó primero. O sea, hizo lo que tenía que hacer, pasar primero. Te digo los resultados. Perdió el primero con Cali. El segundo lo ganó con Always Ready, que bueno, Always Ready es un equipo que dio pero para abajo y ganó de vuelta con Always Ready. Esos dos partidos fueron la clave para que se pueda clasificar. Después lo otro hizo agua. Sí, el tema es que contra Colindas hizo agua también en la fase 1. Tal vez Boca no hizo tan bien las cosas pero los otros equipos hicieron peor las cosas que Boca. Y te vuelvo a repetir, para mí Corinthians jugó peor que Boca. O sea, se demostró porque hizo peor las cosas que Boca. Ahora, también está en el fútbol hay suerte. Existe eso. Obvio. Vamos a ser sinceros. Es emocional el fútbol. Cuando Benedetto erraba una, erraba otra, erraba otra, bueno, empezaron, se te vinieron todos los fantasmas. ¿Sabés el partido a qué me hizo acordar el de Benedetto ayer? El partido de la final contra Tigre. 2019. Copa de la Superliga. El partido que pierde Boca a la final. Que cerró cualquier cantidad de goles. Impresionante la cantidad de goles. Sí, pero ese día creo que erró diez. Bueno. Ocho, diez. Una horrible noche muy parecida y muy similar a esta. Coincido. Igualmente, recordamos también otro, no es para pegar ni nada, ni mucho menos, pero viendo también el resultado anterior, venía de perder contra Banfield 3 a 0. 3 a 0. pero con los suplentes. Y venía también de perder contra Central, no era Central Córdoba. Central Córdoba, sí. Contra Central perdió. Sí, pero un partido antes también perdió. Contra Unión de Santa Fe. Contra Unión, dos a uno. Estuviste en la Bombonera. Estuve en la Bombonera. Bueno, un expulsado en ese partido hubo. Sí, el Calizquier 2. Así que, Boca, no sé si es, ahora, si vos decías, es el mejor equipo del torneo. Y la verdad que no sé, está a mitad de tabla. Mirá quién está, después vamos a ganar el torneo, pero mirá quién está arriba. Sí, pero este torneo que es una copa de leche, ganás el torneo, ¿qué pasa? No, está bien, más allá de... Este sí, te clasificás al del 2013. Sí, pero Boca ya está clasificada. Claro, no sirve para nada. El tema es que para Boca ya no alcanza con los torneos locales, ya no alcanza la Copa Argentina. Boca ganó la Copa Argentina en 2021. Desde que no pudo ganar la Copa, todos los años es la Copa Libertadores. Boca ganó la Copa Argentina en 2021, ganó el campeonato en 2022 y acá tenés a gente que te dice que Boca ya perdió el año. Sí. Es que es una realidad porque Boca... Yo tengo a mí, amigas, hinchas de Boca que hoy me dicen yo no voy más a la cancha. Me lo dijo hoy y le dije ¿por qué no vas más a la cancha? Y me dice porque hasta que no se vaya este técnico yo no voy más a la cancha porque estoy muy enojada. Ah, le pego a nadie. Yo no le he hecho la culpa a Batavia. No, no, una amiga mía. Sí, para mí está equivocada tu amiga. porque Boca no juega mal. Echale la culpa si Boca no tiene una idea. Echale la culpa si Boca perdía como jugaba con Russo. Con Racing. O con Racing. O con Racing. O ponerle, echarle la culpa si Boca jugaba como el Boca de Alfaro o de Miguel Ángel Russo en su última época. Que Boca no jugaba bien. Este Boca no jugó tan mal. A ver. Corinthians no le pateó al arco. Agradecés si pasó mitad de cancha. Agradecés. Porque Boca no lo dejó. Boca hizo bien las cosas. Le faltó el puntapié final. Pero para mí esto es más de... O sea, no hay que echarle la culpa solo al técnico. No va por ahí. Yo... Puede haber un error en el planteo del técnico. Tal vez tendría que haber hecho más cambios. Sí, pero Boca no es que estaba sufriendo. Boca lo atacaba y lo atacaba y ellos y Corinthians no... No pasaban a mí. No reaccionaba. Desastre, Corinthians. El mejor jugador de la cancha de Corinthians fue el arquero, sin duda. Que ha sido un tiempo que ha sido tremendo. Bueno, noche entonces fatídica de Boca entonces tras perder contra Corinthians en penales. Eliminado en octavos por segunda vez como bien dijiste consecutiva. Creo que es un golpazo fuerte y ahora me pregunto ¿cuál es el cambio? Porque tiene que haber un cambio. Riquelme dijo que los buenos equipos ganan la Copa Libertadores. Entonces Boca está fuera. ¿Cuándo le dijo eso Riquelme? Riquelme lo dijo hace un año y medio. ¿Pero qué le pasa a Riquelme? Desde que Boca está con Riquelme al mando Boca hace papelones contra el Santos del Brasil queda eliminado en semifinales 3-0. 3-0. Después el famoso el famoso robo del Mineiro. Atlético Mineiro el año pasado 2021. Y en octavos y después esta esta derrota en octavos de final. Entonces cuando Riquelme decía que lo importante era la Copa Libertadores hay que hay que reforzar para ganar la Copa Libertadores. Hay que traer refuerzos de jerarquía. No un pibe de Lanús Belmonte que es buen jugador. Pero no está para Boca. No. Está. Está para el cambio de Boca. Está para el recambio. Pero Boca tendría que haber ido a buscar a Vidal. Boca tendría que haber ido a buscar a Cavani. ¿No querés a ellos? Hay muchos jugadores para atraer. Hay muchos jugadores mejores. El que te emboscó la vez pasada en la bombonera que te hizo un gol de tijera. Hace 3 mercados de pases que lo tendría que haber ido a buscar Boca. A Juliano Galeopo. Hace 3 mercados de pases que lo tendría que ir. Si querés que te empieces a nombrar yo tengo los jugadores que tienen que ir a buscar Boca. Boca tiene que ir a buscar al 10 de Vélez. A Orellano. A Orellano. Ese. Andá a buscarlo a ese porque ya Thiago Almada ya viajó. Ese pibe de talleres Baloyes es bueno pero es para el recambio. Es para el recambio. Si querés conseguir a esa gente vas a tener un buen 11 y un buen recambio. ¿Me entendés? Pero si vos querés afinar el 11 se te fue uno que era importante. Vos tenés que reemplazar el Toto Salvio jugador de selección porque jugó mundiales. Jugó mundiales claro 2014 2018 entonces tenés que reforzarte bien. Para mí ahí está el error de por qué Boca pierde la Copa Libertadores porque Boca si pasaba contra el Corinthians lo esperaba el Flamengo que el Flamengo trajo a Vidal mejor que perdimos contra el Corinthians mejor porque ahí te comías un papelón porque ahí volvía y ahí volvía ahí volvía el 3 a 0 de Brasil de Santos ahí volvía pero no porque Boca juegue mal no porque ellos son mejores y porque en el 11 contra 11 Boca le puede dar pelea pero necesitas un buen recambio para pelearle a Brasil tal vez yo hablo mal tal vez pero yo creo que hoy River por ejemplo River River está buscando bien River va por Borja River va por Aliendro por Suárez no sé si es verdad o mentira pero si lo buscó a Suárez está muy bien y River consiguió el pibe Aliendro que es muy bueno y el mercado anterior trajo al pibe Barco había que poner por Barco y por Tati Castellano intentó entonces hay que reforzarse para jugar estos partidos y hoy River vamos a ver qué hace ahora en una hora qué hace en dos horas en el Estadio Monumental y si puede hacer otra noche épica pero está para jugar a los brasileños y no sé pero mirá Vélez ahí tenés cómo se reforzó Vélez Vélez trajo un hombre de jerarquía Vélez trajo a Godín ¿qué hace Godín? no hace falta que juegue adentro porque está en el banco ¿me entendés? pero Godín trae su experiencia al equipo para ayudarlo porque sirve sirve tener un referente así en el plantel entonces volvemos volvemos como antes hoy Brasil te digo que es la MLS de hace dos años vienen todos los jugadores frustrados de Europa van a van a Brasil Diego Costa ahora Vidal se decía Alexis Sánchez trajo a David Luiz hay varios jugadores si yo escucho una oferta que no va a pasar obviamente pero que Santos de Brasil se ponía en la pelea por Neymar si no si no se y vos decís que Neymar va a ir a jugar al Santos de Brasil y no creo que vaya a jugar ¿me entendés? pero bueno movete muévanse ¿me entendés? porque hoy quedamos afuera en octavo la próxima ni siquiera vamos a pasar fase de grupo porque Brasil se está ganando esos lugares aunque juegue mal porque Boca jugando bien podía llegar a pasar River 2018 pero después Flamengo 2019 Palmeiras 2020 Palmeiras 2021 y ahora se encamina un brasileño mamá porque están todos los brasileños adentro Gremio 2017 2016 ayudame independiente del valle no Corinthians en 2015 creo que fue no Corinthians 2012 contra Boca que no juega contra el no la ganó de nuevo San Lorenzo 14 San Lorenzo 14 River 2015 me falta 2016 y antes había ido el santo de Brasil con Neymar si 2011 pero casi todos estamos hablando salvo River y San Lorenzo estamos hablando de todos brasileños Lanús la pierde con Gremio bueno después de la tanda vamos a hablar un poquitito de River un poquitito de Colón Talleres que se está jugando 16 minutos de primer tiempo uno a uno en el global por la vez pasada y hay mucho más para hablar acá en línea de 3 así que quedate ahí del otro lado que ya volvemos estás escuchando línea de 3 con Mauricio Buzkalovski Alan Gilsey y Uriel Birbaum un par de estrellas en su ombligo gargarita y el cadete del espacio y yo también te derretías por sus vidas querías disfrutar de su límica milagrosa que te invitaba a bailar hasta borrar en los bolsillos la fecha de la guita pareces embalsamado y no es así una especie de tarado que el charro chino armó que hace que abandone a su mujer por fe a un cielo tu gangame morondanga te apartó por no saber va a ser bailar esas monedas hasta borrar sus fechas ya es tarde ya es tarde muy tarde amor de amor es tarde muy tarde amor de amor que en todas esas noches del fin del mundo real para estar en Dios hay que bailar de amor bueno que bueno aquí llega su tipa y se abre paso con su remera despisto que arde van a bailar funk y disco hasta aceptar que se hizo tarde ya es tarde muy tarde amor de 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 amor tuvo esperanza soñada en la onda latina al fin ser la baby dio casi triunfar con comprar algo armami en rodeo drive y solitonis e ideas locas locas men con diabludas de monaguillo con cuernos y tridentes y fue tarde muy tarde muy bien seguimos con más de Línea 3 buena música como siempre acompañado acá con el operador estrella Juli gracias por todo bueno vamos a hablar un poquito de lo que queda de Copa Libertadores en este momento como dijimos Talleres y Colón en la cancha de Santa Fe están empatando 0 a 0 20 minutos van del primer tiempo 1 a 1 por la ida fue el resultado bueno está parejita la cosa van de un lado para el otro pero la pelota no entra en el cementerio de los elefantes Colón intenta empujar un poquito más Talleres le juega el contragolpe se juegan a todo de nada ambos equipos la semana pasada en Córdoba aburridísimo el partido sin chance de gol sin aproximaciones desastre lo que jugaron Colón y Talleres y hoy por lo que vemos también no hay llegadas no hay aproximaciones se juegan la mitad de la cancha los arqueros miran y no hay peligro y no hay peligro pero bueno son dos equipos argentinos muy buenos y que seguramente vamos a tener unos cuartos de final argentinos porque el ganador de este partido exactamente el ganador de Colón ayer es contra quien juega contra Vélez o River que se viene ahora a las 21 a 30 después de este partido justamente ya hay probables formaciones Mauri te las digo de las 21 a 30 en el Monumental el equipo del Muñeco Gallardo formaría con Armani Alarco Mamana Paulo Díaz David Martínez y Milton Casco en la mitad de la cancha jugaría el doble Enzo Enzo Pérez y Enzo Fernández para Adela dando la sorpresa con Nicolás de la Cruz Julián Álvarez y Brian Romero serían los 11 titulares de El Muñeco Gallardo Adela muy buena apuesta está jugando muy bien se ganó se ganó el puesto claramente me parece que es una apuesta que no sé si si o te sale bien hizo Dios o por ahora por ahora está saliendo muy bien yo ya te dije que Juanfer Quintero te lo dije si se resintió de vuelta otra vez yo lo dije hace medio año cuando arrancó el año cuando arrancó bueno del lado de Vélez con Hoyos Alarco Jara Matías de los Santos Valentín Gómez y Francisco Ortega en la mitad de la cancha Perrone Garaide y Lucas Orellano Prato Hanson y Walter Bowe la delantera del Cacique Medina pregunto Vélez va a poder volver a hacer el partido perfecto que hizo en el estadio Malfitani cuando el otro día le gana River 1 a 0 pero merece ganar 3 o 4 a 0 al equipo de Gallardo y Vélez no lo liquidó a River por fortuna Vélez le podría haber dado el golpe de no-hout al millonario le hacía 3-4 y hoy estamos hablando de una cosa no épica una cosa extraordinaria sería que River pero eso no pasó pero eso no pasó Vélez no lo liquidó a River y ahora agarrate y ahora agarrate porque se viene los 11 River más el monumental se te viene encima más Gallardo más que River sabe de estas noches épicas conoce remontadas el conjunto de Gallardo que viene jugando muy mal si que viene jugando a la boca prácticamente viene jugando en la misma categoría no coincido con Alan viene jugando mal River perdió el último partido contra Huracán Huracán en Parque Patricios si no me equivoco había perdido 3-2 había perdido no el anterior lo ganó y el anterior perdió perdió 3-2 3-2 con Huracán le ganó a Lanús le ganó a Lanús esto y había tenido 3 y le ganó Unión le había ganado Unión si le había ganado Unión pero había había arrancado sin 3 sin o sea 3 derrotas al hilo eran 2 empates y una derrota algo así 3 sin goles 3 partidos sin convertir yo creo que el presente del equipo de Gallardo asusta preocupa igual te digo te voy a decir para mi lo que pasa esta noche el cacique obviamente como es el cacique como en todos los equipos como lo hizo con Talleres como lo hizo con todos los equipos que jugó va a jugar de la misma va a ir a jugar de la misma manera el Monumental seguro va a ir a comer cero a River el problema es que River va a ir a comer cero a Vélez 100% y ahí Vélez va a ser un planteo mezquino de tirarse atrás no 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 va a ser el todo por el todo y en el todo por el todo sabemos quién gana no gana Vélez en el mano a mano gana River en el mano a mano mirá que Vélez es un buen equipo por supuesto es uno de los mejores equipos para mí del momento es una gran revelación lo de Vélez porque hace mucho no jugaba así y hace mucho no tiene estos jugadores de categoría porque también hay que darle una puntita a eso también se reforzó muy bien tiene un muy buen equipo muy buen pie muy buen pie y eso lo vuelve loco a los jugadores de River y a Gallardo también eso es lo único que preocuparía pero en cuanto al planteo Gallardo se los va a comer a los jugadores de River y los jugadores de River se los van a comer a los de Vélez no te quepa duda lo que va a pasar en el Monumental se preparan la verdad va a estar excelente el partido un recibimiento de lujo 30.000 banderas viste que el otro día Mauri en la Siguri Media hubo bombos volvieron los bombos al Monumental bueno ahora refuerzan la cantidad de bombos ahora va a haber más de 100 bombos mosaico fiesta para meterle un poquito de miedo al equipo del Inier y para aguantar para aguantar los trapos como se dice en la jerga si si entras agotadas desde hace varios días así que bueno veremos que pasa hoy en el Estadio Monumental con otra noche de copa y veremos si es otra noche épica de la era Gallardo o si no hablamos de lo mismo que hablamos con Boca que en eliminados primero Boca después River o al revés fracaso en el mismo momento en la misma semana o al día siguiente estamos hablando de un fracaso en el fútbol argentino rotundo pero la vez pasó la copa libertadores pasada no habían quedado fuera los dos en octavos River en cuartos con Atlético Mineiro River en cuartos perdiendo 4 a 0 contra Atlético Mineiro 4 a 0 no desastre lo de River también porque llegar a cuartos pero perder 4 a 0 fracaso total yo te dije que se salvó Boca y River después gana el torneo local pierde al libertadores y gana el torneo local bien señoras y señores bueno noche que veremos que pasa el miércoles que viene estaremos hablando seguramente de esto porque van a quedar cenizas porque después fue penal Mauri en Santa Fe se revisa el bar o no vamos a ver al árbitro no no revisa me parece que no revisa si si va a revisar el bar a ver no sigue 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 que juegue no fue nada señoras y señores no le hizo falta verla a la tele así que se vino un bar como ayer que que en la cancha de Boca se revisó muy bien el bar y fue era penal y expulsión vos viste como quedó Paul Fernández claro después del codazo pero bueno le sacó solo amarilla al jugador de Corinthians cosas raras del arbitraje del fútbol argentino van al bar y no le sacan roja bueno es una cosa que no no se puede tener mucho pero bueno el bar incluso ahora con el mundial de Qatar se viene más finito todavía con con cosas inexplicables que ya ni es fútbol lo que van a hacer con con la tecnología aplicada al deporte una una cosa nefasta pero bueno vamos a hablar de lo que queda del torneo del fútbol argentino fecha número 7 este fin de semana nos metemos con la fecha número 7 pero antes jugó la copa argentina no Uri ah correcto es así jugó la copa argentina y el y el que hay gol hay gol en la copa sudamericana gol de seara hay gol de seara el que jugó y el que ganó en la copa argentina es defensa y justicia que derrotó por 1 a 0 a argentinos juniors en la cancha de gimnasia de la plata así que muy buen triunfo del equipo de Florencio Varela malo malo bueno y directo directo de eso nos metemos en la fecha número 7 y tenemos que decir que arranca el día viernes de las 20 horas en el gigante arroyito el equipo de Carlitos Tevez va a querer dar vuelta a la página porque viene de dos derrotas consecutivas y una pelea con el Chapa exactamente porque hubo cruces fuertes en tres semanas entre Tevez y el Chapa Retegui pero bueno esto lo vamos a hablar después de las 20 horas Rosario Central recibe a Sarmiento de Junín el sábado se inaugura en Paraná porque es de las 13 Patronato recibe Arsenal de Sarandí de las 15.30 en el nuevo gasómetro partidaso si los hay clásico vienen los dos golpeados pero bueno vamos a ver que pasa de las 15.30 San Lorenzo Almagro recibe a Boca desde las 18 el día sábado y en el sur del Gran Buenos Aires Banfield recibe Unión de las 20.30 en el en Córdoba juega Talleres juega la T que recibe a Barraca Central a las 20.30 en Vicente López en un partidazo Platense juega contra Neubel desde las 13 horas el día domingo en el 1 Estudiantes recibe a Central Córdoba y a las 15.30 se paraliza Avellaneda se paraliza una ciudad porque Racing recibe Independiente partido que promete ser de buen fútbol se juega de las 18 horas en Tucumán Atlético recibe a Gimnasia en un muy buen partido desde las 18 en el sur del Gran Buenos Aires Lanús recibe Huracán para cerrar el domingo de las 20.30 en el Monumental el equipo del Muñeco que juega hoy recordamos recibe a Godoy Cruz el lunes desde las 19 Defensa y Justicia choca contra Aldo Sibi mismo horario para Colón ante Vélez y desde las 21.30 cierran la fecha en la paternal en el Estadio Diego Armando Maradona Argentinos Juniors juega contra Tigre el torneo tiene dos punteros y esos son Gimnasia de la Plata y Neubel que lo lideran con 14 unidades un poquito más abajo se encuentra Platense con 12 puntos cierran el podio Banfield y Huracán con 11 fijate hasta donde te tenés que ir para ver a Boca y a River realmente cuesta ver cuesta ver esta tabla porque encima hay revelaciones Gimnasia puntero con cero partidos perdidos al igual que Newells muy bien Gimnasia como se le escapó a Newells como se le escapó el lunes ganaba 2 a 0 y en el último minuto se lo empataron sin embargo así todo mantiene la punta y muy bien Gimnasia de la Plata muy bien el Lobo mirá si Gimnasia sale campeón por primera vez falta falta un montón es un torneo larguísimo son 27 fechas 27 fechas apuesto igual apuesto porque es una gran revelación y van 6 y bien platense ojo con el calamar que está tercero y ahora juega con Newells platense Newells el domingo en Vicente López el sábado en Vicente López que pasa que dice que habíamos tocado antes el tema con Rosario Central si bueno fuerte discusión entre Retegui y Carlos Tevez habló en la semana el Apache dijo que Retegui fue un lo traicionó lo traicionó y que es un cabón le dijo así palabras textuales Carlos Tevez de Retegui Carlos Tevez dijo que el fútbol no es para cagones así clarito bueno hay que ver que pasó Retegui sorprendido con las declaraciones de Carlos Tevez que traicionó a él y a la familia dijo dijo Carlos grosso eso bueno y bueno tenemos después a Lorenzo Boca otro clásico de fin de semana dos golpeados como bien dijimos partido que se juega muy importante muy importante más que nada para saber cómo encamina Boca cómo si puede levantar lo que pasó ayer y por el lado de San Lorenzo que necesita conseguir puntos para bueno subir el promedio y también para ganar un partido importante porque el domingo es un partido muy importante para San Lorenzo San Lorenzo está con un clima que arde San Lorenzo se pide elecciones hay puteadas contra la dirigencia hay insultos contra los jugadores la verdad que cada partido que juega San Lorenzo local la gente se expresa y hay un clima que la verdad que preocupa en el ciclón porque la gente empieza a mirar el promedio empieza a ver cómo le está yendo la verdad que no le está yendo tan mal con Insuga como le fue en los torneos anteriores pero se pide elecciones y se pide un cambio en la dirigencia bueno ganar contra Boca sería un resultado muy bueno porque la gente de San Lorenzo necesita una alegría que hace mucho que no está obteniendo esa alegría así que bueno veremos qué pasa el día sábado en el nuevo gasómetro muy bien por otro lado está el superclásico del sur de Avellaneda Racing Independiente ahí quien gana otra regalo esa dos dos equipos que tienen un presente raro muy irregular independiente viene de perder el fin de semana hoy hubo carteles fuertes fuertes seguramente la barra brava que le duelen los ojos a la barra decía que le duelen los ojos de cómo ven jugar al equipo y ganar o morir decían los mosaicos en Avellaneda esta mañana y por el lado del plantel de Fernando Gago viene de empatar contra Sarmiento de Junín uno a uno no le cobraron un penal y un presente que igual renovó Fernando renovó por un año más sí pero Racing estaba para ganar todo y se quedó con las manos vacías sí o sea amar una sensación amarga tiene el pueblo académico correcto pero hoy si tenés que elegir quién está mejor es una pregunta muy complicada es difícil pero independiente hay problemas por todos lados independiente el otro día los hinchas la peor crisis de su historia los hinchas comunes se peleaban entre ellos en la tribuna por lo mal que anda el equipo porque al igual que en San Lorenzo se pide elecciones anticipadas porque el club está muy mal el club debe plata la verdad que independiente está de mal en peor bueno muy bien y por último como destacado diría de la fecha River-Goy Cruz que este partido le va a servir digamos al Munico de Lloro para quizás reivindicarse o quizás a la sorpresa de Goy Cruz todo depende de cómo salga hoy porque si hoy pasa River te diría que está pensando en la copa pero si hoy se queda afuera si hoy se queda afuera va a ser un golpazo para el River de Gallardo que lo único que va a querer ahora es un nuevo torneo muy bien entonces tenemos algún titulito importante de Internacional siempre hay fútbol de Internacional a ver dámelo qué querés ahora te digo bomba en el mercado inglés se habla bueno Christian Eriksen nuevo refuerzo del Manchester United después de todos los que sabemos todo lo que le pasó en la Eurocopa exactamente hace un año justo exactamente bueno va a firmar en los Diablos Rojos en el mercado del Barcelona se dicen que Cristiano Ronaldo firmaría con el equipo culé hay rumores es verdad eso Cristiano pidió la salida del Manchester United y no le gusta que el equipo inglés no juegue Champions pero él siendo ídolo ganador indiscutido de la Casa Blanca del Real Madrid va a traicionar a Real y se va a ir al Barcelona Cristiano otros decían que podía ir al Bayern Munich la verdad es que el mercado se está moviendo el mercado se está moviendo hay que ver qué pasa con el futuro el futuro de Paulo Dybala porque sonó en la Premier League sonó en el Chelsea y hay que ver el futuro de Paulo y por otra parte el holandés de Leite nuevo refuerzo del Bayern de Munich y Messi que volvió a los entrenamientos con Paris Saint Germain y Pochettino que quedó afuera del banco el nuevo entrenador es el ex técnico de Niza exactamente muy bien entonces bien completito el deporte y vamos a la actualidad Uri es así Mauri porque nos vamos a Inglaterra ¿sabes cuántos ministros se fueron del gobierno británico Mauri? no es no argentino no no británico británico ah está bien dimitieron 38 funcionarios del gobierno de Boris Johnson ¿qué se está buscando? la dimisión también y que deje su cargo Boris Johnson Boris Johnson dice yo no me voy a ir si se fueron todos ustedes se fueron pero yo no me voy las renuncias más destacadas renunció el ministro de salud renunció el ministro de finanzas muchas críticas sobre un parlamentario que Boris Johnson tenía a su lado y fue acusado de abuso sexual la verdad es que preocupa la situación de Inglaterra que solo el 18 según una encuesta solo el 18% de la población apoya al gobierno de Boris Johnson que asumió en julio de 2019 hace 3 años y que tiene problemas por donde lo mires todos los problemas tiene el gobierno británico bueno y hablando un poquito de lo que es Rusia que siempre hay novedades más allá de que no se hable mucho Bielorrusia ahora se está poniendo en campaña máximo aliado por supuesto de Putin se está poniendo en campaña y amenaza a ciertos países así que hay tensión hay tensión si habiéndola y ahora más todavía cree que Zelensky por ejemplo el manamazo ucraniano cree que Bielorrusia no se dejará arrastrar a la guerra junto a Rusia eso es quizás lo que lo que intencionalmente quiere o sea que esto deje de avanzar pero estamos en un serio problema en Europa si Bielorrusia muy un país muy ligado a Rusia y a Putin que apoyó la invasión rusa ucrania exacto Bielorrusia apoyó la invasión rusa en Ucrania y bueno ahí es Rusia sigue amenazando y veremos donde termina todo esto que la guerra sigue no se habla tanto pero la guerra sigue la guerra está en marcha los bombardeos siguen así que hay muchos inconvenientes bien y hablando un poco parecido a lo que está pasando en Gran Bretaña tenemos que hablar de Argentina porque recordamos que el fin de semana renunció Guzmán y casi el 80% de su cúpula también dejó su cargo renunció Guzmán y el país están tambaleando sí complicado el dólar cómo lo ves Alan cómo cerró hoy una locura la verdad lo del dólar es inentendible subió bajó hay gente que dice que va a llegar a 300 pesos ahora qué difícil se hace vivir con un dólar así porque los sueldos quedan atrasados a mí lo que me asustó es que hoy en las páginas de internet del dólar decía 265 le sacó una foto porque no lo podía creer 265 decía a la mañana temprano a las 11 y 10 de la mañana a las 11 y 48 decía 250 pesos o sea había bajado 15 pesos en 40 minutos y después volvió a subir una locura la verdad volvió a subir más de lo que estaba no se mantiene ahí se mantiene en 265 260 no hay un precio estimado la verdad es que ni Dios sabe lo que va a pasar en la Argentina o sea es un país a la deriva sí es un país a la deriva y esto complica la vida la vida en sí complica te complica a vos en el sueldo planificar un viaje complica todo incluso hablando un poco más a fondo los precios que van a aumentar quién sabe cuánto porque si se fue cuánto aumentó 20 pesos el dólar en una semana creo que estamos hablando de algo bastante grosso se vienen muchos cambios Silvina Batakis nueva ministra ministra de economía que ya se sentó a hablar con Alberto y con Cristina recordamos que ya tuvo esa conversación la emblemática conversación que tienen todos esa privada y también conversó con la mandamás del FMI y Georgieva y discutieron sobre la implementación del programa que ha firmado Guzmán el antecesor según expresaron en el organismo el gobierno y el fondo monetario consecutivamente en los objetivos del programa están trabajando así que van a trabajar constructivamente esta es digamos la frase de cómo van a llevar a cabo de acá en más el programa de pagos que se estipuló y esto también va a incidir obviamente en la economía argentina veremos qué sucede de acá en más de acá unos días vamos a tener seguramente novedades de movimiento en la economía más de las que ya hay así que se viene un clima picante económicamente hablando en argentina bueno por último cortito pues ya casi nos quedamos sin tiempo tema del día vamos a hablar de un tema que va a hablar bastante más pero bueno si nos quedamos recortos de tiempo si tenemos una horita más se agradece pero bueno creo que no se va a poder vamos a decirles que el tema del día es quién encara a quién qué es mejor que te encaren o encarar esa es la pregunta o cuál es la moda de ahora quizás esa también podría ser la pregunta a mí me gustaría saber cómo es Uri en la vida un Uri cualquiera un Uri en la vida es un Uri que encara que va al frente que no le gusta que lo encara o no que no tiene miedo que va al frente que se siente segura en ese plano en la vida pero también de vez en cuando me ha pasado que alguna chica se me acercó se me insinuó me pasó que se me acercaran las chicas y bueno algunas me gustaron y dije que sí fui para adelante y otras bueno la tiré fui por la colectora no agarré autopista fui por la colectora y dije que no es muy respetable ¿Vos Mauri? Mirá yo te voy a dar otra pregunta más la propuesta la famosa propuesta de casamiento que ahora se ve mucho en las películas esto del cambio ¿existe esto? sí, obvio que existe o sea nunca me tocó verlo ¿cómo no entendés? que en vez de que lo proponga la famosa históricamente normal ¿no? en esta sociedad se propone el hombre es el que propone pero me ha tocado ver lo único que vi es en películas que la mujer propone al revés ¿esto es viable? mirá como me esquivó la pregunta que le hice un grande me la re esquivó yo creo que existe yo creo que existe eso sí, 100% ¿vos cómo eras Alan en tu época de soltería? y yo eso fue un montón de tiempo no, no yo encaraba poco, poco fue corto ¿no? has tenido éxito a ver con mi novia yo la primera vez que ahora ahora sigo de novio y la primera vez que salimos yo le aclaré que me gustaba que ella tome iniciativa también porque no está bueno tiene que ser de los dos claro recién nos conocíamos che no me da decirte todos los días a mí de salir decime vos también porque si no me aburre tiene que haber un ida y vuelta exacto es como en cualquier relación humana tanto de noviazgo como de amistad tiene que haber un ida y vuelta porque si no si uno todo el tiempo va y no hay respuesta al otro lado y se termina rápido el tema obvio, obvio totalmente muy bien bueno señores y señores 20.00 ojo bien no se puede quejar acá el operador estrella actual ahí me hace con la manito a los carritos señoras y señores nos quedamos sin programa hasta la semana que viene si no me asustes no te asustes no te asustes que estamos la semana que viene volvemos a las 19 acá por radio punto con Línea de 3 nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram Línea de 3 punto radio fanpage Línea de 3 en radio mi nombre es Mauricio Uscarov que eran Kiris buenas noches muy buenas noches Urián Milmon muy buenas noches Mauri señores y señores saludamos también a Guido Feinstein que se ha ausentado hoy lo esperamos la semana que viene acá con nosotros otra vez formamos la próxima así que será hasta la semana que viene que tengan una muy muy buena semana como un vaivén paso de ser un huracán a un maestro zen a veces un volcán con el polar de Superman y después ya ven Clark Kent veo el futuro y me creo el rey del imperio hasta que leo que dice mi tumba en el cementerio en serio si no hay corriente como la anguila expira mi pila y me quedo sin un amperio puedo estar en la cima sin nada encima y viene encumbrada mi estimada autoestima para empicar la caída y vamos a ver